Los vecinos de la Frejeneda volvieron a celebrar la onomástica de su patrón, San Marcos, con el tradicional arco de palmas y ramas de chopo a las puertas de la iglesia, aunque esta edición era aún más especial, pues se estrenaban imagen del santo, propiedad del exalcalde Bernardo García y que prestaba a la parroquia para esta celebración. Así, los vecinos de la Frejeneda acudían a misa y observaban la nueva imagen de San Marcos realizada por una reconocida restauradora meliobrigense, imagen que una vez pasada la fiesta irá al domicilio de Bernardo García hasta el próximo 25 de abril. Concluida la homilía oficiada por el párroco José Sánchez, los fieles se dirigieron en procesión a la cruz de piedra que preside un descampado lugar donde el sacerdote procedió a la bendición de campos, un acto en el que se pidió al santo que procure a los vecinos de buenas cosechas y las proteja del pedrisco. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre las cosechas abundantes que des fertilidad a nuestros sembrados y alejando nuestros campos de todas las tormentas y del granizo, las semillas puedan germinar con abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Finalizados los actos religiosos, los vecinos degustaron un rico convite ofrecido por el ayuntamiento y la asociación de cazadores flor del almendro de la fregenera. De aperitivo, el ayuntamiento ofrecía embutidos queso de la fregenera, empanada y tortilla de patata, mientras que el coto de caza repartía un contundente plato de carne de jabalí con patatas y una naranja de postre. En total se cocinaron algo más de 40 kilos de carne de jabalí y 20 de patatas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.